Lorena, felicitaciones. El Jardín Abejitas Tradiesas ha cumplido 20 años de servicio. Sí, sí, muchísimas gracias. El 10 de febrero se conmemoraron los 20 años y bueno, este año, digamos, todas las actividades que hacemos, las hacemos siempre haciendo hincapié en este festejo de los 20 años. Bien, y en este contexto, el Jardín ha sido reconocido por el Consejo Municipal. Sí, fue reconocido por el Consejo. Fue un proyecto que la concejal Leticia Peretti impulsó y bueno, obviamente todos los concejales también lo apoyaron y estuvieron de acuerdo, así que fue un muy lindo reconocimiento. Bueno, nuestra trayectoria es alumnos que ya tienen 20 años. ¿Qué se siente verlos? Sí, 20 o más. Como dije en el Consejo, este es el primer año que nos pasa que exalumnas traen a sus hijos. Así que bueno, es una emoción muy grande, ¿no es cierto? Porque es la trayectoria, es el reconocimiento al esfuerzo también que uno hace, al sacrificio. Y bueno, es gratificante porque uno siente que va dando sus frutos y que vale la pena realmente. Lorena, ¿cómo se encuentra el jardín? ¿Cuántos chiquitos asisten? Y bueno, el jardín por suerte se encuentra bien, en el espacio físico es alquilado, obviamente, pero bueno, todos los años tenemos una matrícula de entre 60, 80, va variando según el año, según las necesidades. Cada vez son más chicos los nenes que ingresan, si bien nosotros tenemos a partir de un año, de uno a cuatro años, pero bueno, por suerte bien. Y obviamente que, como yo siempre destaco, no es solamente un trabajo mío, sino de todo el equipo docente, las auxiliares, de las mismas familias que confían en nosotras, que los traen, que aceptan todas nuestras sugerencias. Así que bueno, es muy gratificante realmente. ¿Qué significa para ustedes este reconocimiento que han tenido el miércoles? Y bueno, como dije hoy, es muy lindo porque es reconocer la trayectoria, es reconocer que hace 20 años que estamos en la ciudad, que seguimos apostando a la ciudad, que bueno, obviamente que en estos 20 años hemos vencido también adversidades. Creo que la más difícil que nos tocó superar fue la de pandemia, donde tuvimos que estar todo un año cerrados, donde nosotros no dependemos del Ministerio de Educación, son totalmente privados todos los jardines particulares. Y bueno, siempre tuvimos la ayuda de toda la comunidad realmente, porque vendíamos flores, plantas, pasteles, todo, y bueno, desde el lugar que podía cada uno nos ayudaba. Y bueno, fue difícil, pero por suerte pudimos seguir adelante. Bien, felicitaciones. Muchísimas gracias.